Montserrat Domínguez, periodista, directora del Huffington Post. Ablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid y editor de Político. Juan Ramón Lucas, periodista. Carmela Ríos, periodista en el diario El Mundo. José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Antonio Rubio, director del Máster de Periodismo del Mundo. Elena Gómez, presidenta de A Digital y empresaria de Internet.